Urge que en este año se invierte en el turismo de naturaleza para levantar un poco este rubro, dijo Mirna Moncada, propietaria de Reservas Privadas Silvestres. Para hacer turismo de naturaleza, un elemento fundamental es tener seguridad, tener vías de acceso que sean más o menos seguras y tener los senderos desarrollados, porque vos no te puedes meter en un destino turístico de montaña o de río o de selva si no tienes senderos desarrollados porque es peligrosísimo. Entonces se necesita, y los senderos interpretativos, porque no es cualquier sendero, no es una trocha, es un sendero interpretativo en donde la gente sepa qué es lo que va a haber, por qué lo va a haber, por qué hay que cuidarlo, etc. Entonces eso no existe ahorita, en este momento, o está muy deteriorado. Moncada dijo también que se debe garantizar la seguridad a los turistas nacionales e internacionales. El problema, por ejemplo, con nuestras reservas de biosfera, que son las más importantes y que son las que tienen el mayor potencial, en general todas las áreas protegidas del país son las que tienen el mayor potencial para este tipo de turismo, estas zonas están siendo afectadas ante la crisis, ha escondido la crisis político-social y sanitaria, ha escondido el hecho de que las áreas protegidas de Nicaragua están en un riesgo grave por deforestación, por sobreexplotación. Ya sabemos Bozahua, ya sabemos Indio Maíz, que es la peor de todas las que está sometida a la mayor presión, y todos los problemas de inseguridad que han conllevado estas invasiones de colonos en las dos enormes reservas de biosfera del norte y el sur del Caribe de Nicaragua, y eso te hace que a quien se le ocurra que vas a ir allá, por favor, ¿verdad? Porque hay condiciones de inseguridad y devastación ahí, además de la inseguridad política, además de la inseguridad delincuencial, se suma la inseguridad que tengan los colonos que están armados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.